Hace unos días a Sarge y a mí nos invitaron a la entrega de premios del festival Filmotion que organiza la Universidad ESNE en Madrid. Lo cierto es que no sabía de su existencia, pero una invitación es una invitación y si hubiesen tenido intención de vender mis órganos en el mercado negro o alguna cosa similar, probablemente lo hubieran hecho con alguien de Madrid, que les queda más cerca. Así que aparentemente libres de peligro, partimos rumbo a Madrid. Volamos con una compañía low cost, así que solo había asiento para Sara. Yo tuve que viajar en el ala del avión, aunque por lo menos tuve espacio para estirar las piernas y no pasé nada de calor. Una vez llegamos a ESNE, lo primero fue hacer uso de su comedor, donde me prepararon una pedazo de ensalada que no se la salta un galgo. Ya confirmado que no se trataba de un grupo de psicópatas, he de decir que me quedé gratamente sorprendido. He estudiado en dos escuelas de cine diferentes y a pesar de que aquí, además de cine, se imparten clases de diseño gráfico, moda, videojuegos, animación y mil cosas más, la infraestructura es como para querer volver a ser alumno. A falta de la experiencia práctica de haber estudiado en ESNE, recomiendo a todos los que me preguntáis por YouTube, Twitter y Facebook, donde podéis estudiar, que como mínimo le echéis un ojo. Y por fin comenzó el evento al que nos habían invitado. Y he de decir que no, no son unos psicópatas, pero son unos freaks buenos de cuidado. Profesores y alumnos bailando vestidos de gangsters de los años 20 entre premio y premio. Incluso me encontré con algún seguidor del canal que estaba estudiando allí. ¿Ya está grabando? Sí. Vale, pues yo estudio diseño y desarrollo de videojuegos y es una carrera apasionante. Es una carrera en la que creamos videojuegos desde el principio, desde que nos viene la idea, hacemos el brainstorming, hasta que sale, hacemos el marketing, la publicidad, todo. Y es algo apasionante porque si te gustan los videojuegos, tienes que venir a estudiar y disfrutar con nosotros haciendo videojuegos. Así que apúntate. Terminado el evento, nos quedamos a dormir en casa de Haplo, un compañero de YouTube. Sus dos gatas estaban en celo, así que quien dice dormir, dice no pegar ojo en toda la noche. De vuelta a Barcelona tuve que enfrentarme con un tipo a un duelo de pellizcos, pero gané y pude hacerme con un asiento en el avión. Nos tocó un avión muy divertido. Llegado el momento, si nos aburríamos, podíamos solicitar que se transformara en un parque de atracciones repleto de toboganes donde poder deslizarnos de forma individual o en pareja. Pero eso es otra historia. Todo lo que han visto es obra de un especialista, no lo intenten en sus casas.